Nació en capital y vivió toda su vida en caseros. Esposa amorosa de don Eduardo Pucheta, su dualidad. Madre amorosa de tres hijos y tres nietos. Y comparte con sus hijos las cañas y la música. Siempre tuvo y tiene mucho respeto y amor por esta cultura milenaria andina. Reconociendo la riqueza ancestral y con el cico, siendo su corazón y su alma, empezó a aprender. Y cuando acá era difícil que las mujeres toquen, porque es una sociedad que solo los hombres por ahí tocaban, empezó a aprender a tocar el cico con guantes rojas. Aquí está, doña Laura, doña Laura y su dualidad. Un aplauso por favor. Aprendiendo a tocar poco a poco con el maestro Walter Sojas en la primera banda, Caipa Chamanta. Y a partir de su primer soplido, fue su conexión con las cañas que nunca más dejó. Actualmente enseña en la escuela de arte en Morón, siendo así su taller gratuito y para todo el mundo. Sin importar la edad, las razas ni el lugar. Todos, porque el cico es de la pieza, es de todos nosotros. Es para todo el mundo. Ahí enseña el cico lo que aprendió, siendo a la vez su taller gratuito y un semillero. Un semillero para todo aquel que no conoce el cico. Y entonces empieza a aprender ahí, desde cero. Compartiendo ahí, ahí descanso. A ver, me van a dedicar, yo creo, una musiquita. Queremos hacer un reconocimiento a esta gran mujer, que se conociéndose en esta cultura ancestral y por supuesto con el cico. Laura Inés, con su dualidad, Eduardo Mucherio. ¡Ay, ay, hermanos! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 A toda la comunidad de Sicuri, la escuela de danza del primer matapi, vinimos con el Sicuri de Morón, con la escuela de danza, y aquí estoy gracias al maestro Sicuri, que también aprendí todo, y él nunca tuvo problema que fuera mujer muy blanca. En aquella época era muy difícil dirigir una banda de circo y seno. Gracias a toda la gente del matapi que realmente trabaja permanentemente y con una amplia visión. Cada uno puede venir a mostrar su proyecto, ya sea distinto o autóctono. y eso se mantiene. Gracias Walter, y gracias quiero decirme a mi compañero, porque en los primeros tiempos yo tenía que poner Eduardo Pucheta, porque si ponía la obra fondo me daban bolilla, que parezca mentira, porque éramos más. Así que mi compañero estuvo siempre y mi banda que me soporta ahí. Gracias a todos. ¡Aplausos! 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 me sirves de este hermosos reconocimiento, ¡Suscríbete al canal!